Tuve una visión. Gente ardiendo. Y todo era destruido por Athena. Ella lo hizo. Yo lo hice. Tranquila, eso jamás va a pasar. Ve lo que hiciste en el ring. Tenías que ser tú, Seiya. ¿Y si te dijera que Siena es la reencarnación de la diosa Athena? Y que tú estás destinado a ser uno de sus caballeros guardianes. ¿Qué se siente ser una diosa? A veces me siento como una extraña en mi propio cuerpo. ¿Listo para empezar tu entrenamiento? El caballero de Pegaso es valiente. Humilde. Y dispuesto a proteger a Athena con su vida. ¿Cómo hiciste eso? Una guerra como ninguna otra está por llegar. Debo salvarnos de ella. ¿Creen que yo elegí esto? ¡Siena! Su poder es una amenaza. Si aprende a controlarlo, nadie será capaz de detenerlo. Yo que tú... me preparaba. ¿Creíste que eras el único? ¡Siena! ¡Vamos! Gracias.